Ella se llama Orrella Guardatti, la estamos recibiendo con este fuerte apagio. Nosotros decíamos, lo que hace buenísimo tiempo estamos en este tipo de fiestas donde la belleza femenina engará a cada escenario y hemos visto tantas, pero tantas chicas en esta fiesta argentina y provisión de la cerveza que de pronto uno más o menos tiene ojo de buen cuero. Más de cuero, una especie de deseo, porque de alguna manera somos amigos, la queremos mucho y era el deseo que de pronto teníamos todos que estuviera en el podio. Vaya si estuvo en el podio, estuvo en lo más alto del podio. Es la reina de la fiesta argentina y provisión de la cerveza y recibimos nada nuevamente con este aplauso renovado. Orrella Guardatti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a todos, espero que estén disfrutando la sede. Yo creo que sí, que está todo muy bien. Hablando de la sede, un aplauso fuerte para la gente que nos estuvo atendiendo magníficamente con su habitual gastronomía. A todos, ¿eh? A los que sirven los gastronomíes a todos. Orre, bueno, ¿cómo ha sido este año que lamentablemente se va? Bueno, la verdad que ha sido muy lindo, muy linda experiencia, se conocen muchos lugares, muchas chicas y la verdad que está muy lindo. Ha representado dignamente esta institución, ¿no? ¿Verdad? ¿En cuántos lugares? Como postulante en la fiesta de la leche en San Jerónimo y, bueno, en la fiesta de la cerveza. Y después tuve que ir como reina invitada a la fiesta de la frutilla, a la del trigo y... Hemos visto por allí en Facebook, un poquito más acá, vimos en Facebook una fontita de frutilla general de grano de corto. ¿Qué hacía ahí? Estaba de vacaciones. Porque bueno, qué linda portada, pero la linda portada que tiene esa ciudad con una belleza de este tamaño, bueno, era todo realmente para abrir los ojos. Muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo, muy lindo lugar. Bueno, ¿qué significa haber sido reina de la institución durante todo este año? Y obviamente haber sido coronada como fiesta de la cerveza. Naturalmente que, bueno, su reinado como reina de la institución finaliza hoy, pero seguirá siendo hasta el año que viene la portadora del mayor centro de la fiesta argentina. ¿Qué me habías preguntado? ¿Qué significa ser reina de esta institución ideológicamente de la fiesta argentina? Bueno, primero es un compromiso y es como un orgullo, es como una devolución que hace el club. Y yo creo que es una alegría, digamos. Es muy lindo. ¿Considerás que cumpliste? Creo que sí. Bárbaro si cumplió, claro que sí. Bueno, reina de Berlati, por algunos instantes, nada más sigue siendo la reina, pero muy pocos instantes, ¿sí? Vamos a ir presentando, proclamando con la presencia de todos ustedes a la nueva soberana. Que le gusta la música, pop, el rock y los lénitos de esta chica. Practica patín artístico en la institución desde hace cinco años, su hobby es patinar y dar clases de patín. Así que bueno, lo practica y también, bueno, ya es de alguna manera docente, ¿no? Sus ojos son verdes, el color de cabello es rubio. Alimentamos con un poco de música, Héctor, es impresionante. Un metro sesenta y dos, sus medidas son noventa, sesenta y cinco, noventa. Está cruzando el quinto año, el secundario. Secundario, eso es, nació el 9 de enero de mil novecientos noventa y ocho y tiene diecisiete años, ¿eh? La nueva reina del club deportivo y no progresista de San Carlos Sur, proclamada, en este preciso instante, se llama Camila Clenzi. Camila Clenzi. ¿Feliz? Sí, me siento muy contenta de que mi club me haya elegido para que los pueda representar este año. La verdad que hace muy chiquita que estoy en este club y nada. Es un momento feliz por esto, ¿no? Sí, obvio. Bueno, estás representando de alguna manera al patín, una de las habilidades que la institución ha crecido y mucho y que, bueno, está dando sus logros, sus resultados ante toda esta participación en distintos lugares. Sí, la verdad que patín deseo mucho. Yo desde hace de los cinco años que vengo patín y fui viviendo varias etapas y sí, estamos creciendo mucho. Bueno, seguramente pretenderás representar de la mejor manera, ¿no? Sí, obvio. Y, bueno, lo mejor, que sea con felicidad. ¿Cuáles son tus proyectos? Estás estudiando, sabemos. Sí, estoy en quinto año. Bueno, que se logren los objetivos que tenés en mente y que, bueno, representes dignamente a esta institución, con tu belleza, con tu manera de ser. Y seguramente ocasiones no van a faltar para estar en un escenario representando a la entidad del Viverde. Sí, le agradezco a todos y, bueno, muchísimas gracias por haberme elegido.